En HCH seguimos innovando, evangelizando de una forma diferente, por eso te presentamos Trastornadores, son famosos en el cielo y temidos en el infierno Trastornadores, apasionados por predicar la palabra de Dios con fuego en la boca Trastornadores, van de frente contra la religión, radicales, sin pelos en la lengua y con un poco de locura O mejor dicho, con mucha locura Trastornadores, estos que trastornan el mundo entero también han venido aquí Todos los domingos de 2 a 3 de la tarde por HCH, Televisión Digital y HCH Radio Trastornadores, nosotros si somos reales